Dios le bendiga, Dios le guarde. Les saluda profeta y evangelista Daniel Riquezes. Hoy 22 de octubre, día domingo. Quiero contarles un sueño que Dios me dio anoche. El Señor me mostró literalmente la caída del gobierno, la caída de Nicolás Maduro. Estoy en un hospital junto con mi padre y él se asoma por la ventana y le habla a alguien que se acomode el collarín. En eso yo me levanto y me asomo por la ventana también. Y fue un de repente. Todo sucedió rápido. Y empiezo a escuchar disparos por todos lados. Detonaciones. Y veo que del lado derecho vienen entrando militares. Y pude ver también ambulancias. Pude ver el cuerpo de bombero. Todo era un caos. Todo estaba agitado. Y quedamos impresionados. Y tuvimos que salir del lugar y buscar un lugar seguro. En eso ya se hace de noche. Transcurre el sueño. Iglesia y pueblo venezolano. Transcurre el sueño y es de noche ya. Y pude ver fuego por todos lados. Las calles estaban incendiadas en fuego. Las personas habían salido a manifestar. El pueblo había salido a manifestar. Y lo más curioso es que vi a gran parte de ellos con franelas de la vinotinto. Y Dios me está confirmando aquella visión que me dio de la vinotinto. Que iba a ser el mismo pueblo que iba a pelear por la libertad de la nación. ¡Wow! Demasiado tremendo. Y pude ver de que estaban manifestando con mucha fuerza. Con mucha fuerza, hermanos, aguerridos, valentía, por la libertad. Por la libertad. Demasiado fuerte y tremendo el sueño que Dios me entregó. Y en eso transcurre el sueño. Y yo estoy buscando a alguien. Estoy buscando a alguien. Para preguntarle ciertas cosas. Y resulta, mis amados hermanos, que yo le empiezo a decir a él y a repetir por todo ese lugar en donde estaba. Una y otra vez. Cae Maduro, cae Maduro, cae Maduro, cae Maduro. Y gritándolo también. Era la etapa final de este gobierno. Eso fue lo que me mostró el Señor de anoche para hoy. ¡Wow! Demasiado, demasiado, demasiado tremendo lo que Dios me dejó ver. Pero fue rápido el sueño. Pero con detalles muy definidos. Ya estamos cerca. Ya estamos cerca. Muy cerca. Y sabemos que quien lo va a hacer no es hombre. Sino es Dios. Y a la manera de Dios. Porque lo que Dios ha hablado se va a cumplir al pie de la letra. Igualmente el terremoto. Igualmente el tsunami. Igualmente la intervención. Todo esto va a acontecer. Difúndelo. Compártelo. Y la gloria y la honra es para Dios. Amén. Amén.